La misión Apolo 11. La misión Apolo 11 fue la primera misión tripulada que aterrizó en la Luna. La misión fue lanzada el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, a bordo de un cohete Saturno V. La tripulación de la Apolo 11 estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin y el piloto del módulo de mando Michael Collins. Después de un viaje de tres días, la nave llegó a la órbita lunar el 19 de julio. Mientras Collins orbitaba la Luna en el módulo de mando, Armstrong y Aldrin ingresaron en el módulo lunar, llamado EACLE, y comenzaron el descenso hacia la superficie lunar. El 20 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la Luna. Armstrong pronunció la famosa frase, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, cuando puso su pie en la superficie lunar. Durante su caminata lunar, la tripulación recolectó muestras del suelo lunar y llevó a cabo experimentos científicos. Después de pasar aproximadamente dos horas en la superficie lunar, Armstrong y Aldrin regresaron al módulo lunar y se reunieron con Collins en la órbita lunar. La nave luego emprendió el viaje de regreso a la Tierra y aterrizó en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969. El aterrizaje en la Luna de la Apolo 11 fue un logro monumental en la historia de la exploración espacial y un momento histórico en la historia de la humanidad. La misión demostró la capacidad de los seres humanos para explorar más allá de la Tierra y ha inspirado a generaciones de personas a seguir explorando el espacio.